Y la Procuraduría Regional de Arauca le hace seguimiento a los recursos asignados para la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal. Solo falta que el Consejo de Arauca los apruebe. La Procuraduría Regional de Arauca le viene haciendo seguimiento a los recursos que se le asignaron a la Asociación de Carromuleros del municipio de Arauca. Estos dineros tendrán que ser girados al SENA para sus proyectos. Sí, yo creo que nosotros debemos también ponerle atención a la situación que están pasando los carromuleros. Nosotros ya hemos tomado el tema por parte de la Procuraduría. Nos hemos reunido con el señor alcalde, nos hemos reunido con el director del SENA. Y tenemos ya unos proyectos que se están trabajando, acompañándolos a ellos en los proyectos. Y que de una vez por todas se les soluciona el problema a los carromuleros. El día de hoy los estoy acompañando por invitación de ellos a la sesión que va a haber el día de hoy. puesto que se pasó al Consejo un recurso por 270 millones de pesos, creo, para que de una vez por todas con estos recursos podamos acompañarlos en algún proyecto productivo para que ellos tengan una solución y tengan de dónde tener su manutención. Según el Procurador Regional de Arauca, se le hará seguimiento a los dineros que sean enviados al SENA para esta asociación. Yo estoy pendiente, ya me reuní con el director del SENA y con la Junta Directiva de los Carromuleros y con las otras entidades que van a hacer acompañamiento a estos recursos y algunas ONGs que también van a aportar algún recurso para que de una vez por todas, yo considero que en unos dos o tres meses ya tienen una solución definitiva a los carromuleros y ya cada cual estará haciendo su labor y poder sacar los burritos de circulación. El jefe del Ministerio Público aseguró que más de uno de la Asociación de Carromuleros de Arauca tienen ya definido cuáles serían sus proyectos para iniciar con su trabajo. Pues por el momento hay unos proyectos, panadería, supermercados, estamos estableciendo con cada uno de ellos y en grupos para que se establezca de la mejor forma, puedan hacer la inversión y puedan tener sus ganancias para su manutención mensual. La Procuraduría Regional de Arauca seguirá esperando que el Consejo Municipal de Arauca apruebe los recursos para esta asociación y así de una vez por todas, dejen el trabajo de tracción animal.